Información de último momento, la chica de 25 años que murió en esta esquina precisamente y el hombre que manejaba el auto alquiler que tuvo que ser trasladado y están tratando de salvarle la vida en el hospital allí de la zona con un disparo por la espalda, Pepe. La mujer fue asesinada literalmente en la puerta de un banco en San Justo a plena luz del día y en una de las zonas más transitadas de esa localidad bonaerense. La intersección es la de las calles Australia e Ignacio Arieta. Fuentes policiales indicaron que el nombre de la víctima sería María Cacone. María Cacone, que se disponía a hacer un depósito de 40.000 pesos. Esto es lo que está trascendiendo de parte de la investigación. Ya se desplegó un amplio operativo policial para rastrear la zona y dar con los delincuentes que a bordo de una moto interceptaron un automóvil del tipo Renault Logan, color negro, el que ustedes veían hace un minuto en la imagen, que estaba siendo levantado del lugar en el que viajaba esta mujer junto a un acompañante y el remisero que manejaba. La mujer recibió un disparo en el cuello que también hirió al conductor. La señora murió en el acto. La víctima fatal del violento robo trabajaba en un frigorífico de la zona y justamente iba a depositar ese dinero en la entidad bancaria. Su acompañante, compañero de trabajo, también llevaba dinero. Todo esto fue cerca del cierre del banco porque eran pasadas las 14.30. El auto en la puerta del banco fue interceptado por los delincuentes. El auto en la puerta del banco fue interceptado por los delincuentes.